Como parte de las actividades que adelanta la Policía Nacional en Caldas con el fin de evitar la violencia en los hogares caldenses o la violencia de género, uniformados vienen ejecutando la estrategia Patrulla en Casa. La patrulla llegará a todos los rincones de los municipios de Caldas, barrios, conjuntos residenciales, veredas y zonas rurales para informar y brindar atención oportuna ante posibles situaciones de violencia intrafamiliar. Esta campaña de la Policía cuenta con el apoyo coordinado del Gobierno Nacional y su correspondiente despliegue en todos los departamentos y municipios del país, convirtiéndose a la vez en una plataforma que permitirá potenciar las políticas públicas orientadas a la protección y el fortalecimiento de las familias como protagonistas del desarrollo social. De igual forma se hará verificación de los casos ya reportados ante las autoridades y su evolución en el entorno familiar.